Bien, de regreso con las informaciones en panorámica con Luciano Aibar. Tenemos las imágenes y vamos entonces a comentar lo que fue el acto de proclamación de los candidatos que ganaron en las primarias del PLD. Es el acto de proclamación del partido, lo que la Junta todavía no ha hecho oficialmente la proclamación de los ganadores, pero el PLD en la tarde de hoy en un hotel de la capital lo hizo y muy lamentable en esta oportunidad y por primera vez vemos a un PLD proclamando sus candidatos con mucho entusiasmo, pero en la presencia de su presidente, el doctor Leónel Fernández Reina, sin la presencia del otro líder de ese partido que es Danilo Medina y por suerte que contaron con la presencia del secretario general Reinaldo Pérez. Digo por suerte porque uno no sabe cuál es la posición de Reinaldo ante esta crisis que ha provocado el enfrentamiento de los leonelistas y los danilistas en ese partido, pero el acto, quien preside el acto, quien lo organiza, es la comisión electoral de la organización que la preside Lidio Cadet. Y entonces ahí pudimos ver, vamos a ver y vamos a escuchar cómo recibieron a Gonzalo Castillo cuando se mencionó su nombre antes de dar paso a la juramentación. Bien, tenemos... Como ustedes vieron ahí una ovación de pies, varios minutos, extenso, aplaudiendo, pero como comprendemos todos, ese escenario le favorecía totalmente porque ahí fueron la mayoría y el 90% son seguidores porque fueron los... la mayoría que ganaron fueron de Danilo y los que fueron que no eran candidatos ya ganadores pues también son del mismo sector. Aunque, aunque los que ganaron algunos de la corriente de Leonel Fernández hicieron acto de presencia, como debe ser, respetando el proceso que se vivió en el partido y respetando también a todos esos votantes que se tomaron su tiempo el domingo 6 de octubre para ir a votar por ellos. Es el caso de estos dos senadores que buscaban su reelección, Dionis Sánchez y Félix Bautista, ambos del sur profundo prácticamente, que estuvieron presentes ahí. Y ambos muy cercanos a Leonel Fernández y que estuvieron conversando amenamente con José Ramón Peralta, que es una de las principales figuras del leonelismo y era uno de los hombres más activos en la competencia, en la lucha que se estaba librando entre esos dos sectores en esas primarias. Ahí están conversando, se dice que conversaciones amenas, muy sonrientes en varias oportunidades, porque en política, yo he dicho que en política se parece mucho a lo que vivimos con el béisbol, por ejemplo. Los equipos salen al terreno de juego y son contrarios en el terreno de juego. Pero yo pude contactar que luego de que se termine el juego, cuando se juntan en el clubhouse, en los camerinos, vamos a decir, que quedan debajo de cada una de las cuevas, como se le dice al dog out, los peloteros celebran juntos y tú lo ves que hasta el que pierde, para ellos ya eso es algo normal y salen muy tranquilos y se ponen a oír música y de ahí salen a bailar y a disfrutar. En política, en esos procesos son competidores, pueden ser contrarios, contendores, pero ya el proceso pasó y fuera de ese escenario de competencia entonces, los políticos muchas veces asumen esa actitud que asumió Félix Bautista y el propio Dionísio Sánchez. Bueno, muchos dicen, eso quiere decir que si ellos fueron y se juramentaron en su partido, pues no van a correr la misma suerte que Leonel Fernández dijo que ellos no debían correr, que esos, es posible que le estén tomando la palabra a su líder, el doctor Leonel Fernández Reina. Pero, lo cierto es que todo el que salió electo debió ir, debió ir y lo que faltaron, no le faltan al danilismo, que no es el PLD, el PLD son todos, le faltan a su partido que es la plataforma y la estructura desde donde ellos aspiran y por la cual han llegado a ocupar cargos públicos importantes. Vamos a escuchar ahora, bueno, vamos a ver la juramentación que la hizo Lidio Cadet y al principal candidato ganador del proceso que lo es el candidato presidencial, que lo fue Gonzalo Castillo, veamos. Bien, no es tan listo eso. ¿Y qué tienen listo para yo pedirlo? Es interesante porque el tiempo lo tenemos encima. Bien, porque tenemos el discurso de Gonzalo también, pero en lo que ellos se ponen de acuerdo y trabajan, el discurso, veamos. ¿Trabajar sin escatimar esfuerzo alguno para que el Partido de la Liberación Dominicana corone con el éxito electoral su participación en las elecciones del año 2020? Sí, 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 sí. Si así lo hacen, Dios, el partido, la paz, el pueblo, lo frena. De no hacerlo, se lo toma la impuesta. Muchas felicidades. Oficiales, compañeros y compañeras, son ustedes candidatos y candidatas del Partido de la Liberación Dominicana. El abrazo de todos ustedes. En la señal de felicidad. Bien, vamos a pasar con Deyanira, que tiene informaciones importantes que compartir. Bien, vamos a ver algunas reacciones a través de las redes sociales de todo lo que tiene que ver con el asunto político. Tenemos a Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral. Este se refiere a Felucho Jiménez y dice que es un resentido y que por esto se expresa de tal forma de Leonel Fernández. La envidia y resentimientos de Felucho contra Leonel Fernández vienen de lejos. No le perdona que en 1994 lo desplazara en la vice de Bosch y presidencia en 1996. Decía ese morenito, no tendría acceso a grandes empresarios. Cuestionaba su linaje diferente al suyo. Nunca lo llamó presidente. Y con respecto al discurso tan esperado, a las expectativas que se tienen con respecto a la alocución de Leonel Fernández, tenemos a Rubén Maldonado a través de su cuenta. Este dice que no hay una fecha establecida y que lo hará en su debido momento. El expresidente Leonel Fernández se dirigirá al país en el momento que él considere oportuno y será informado por las vías correspondientes. Y aclaramos que para esta alocución aún no se tiene hora ni fecha definida, como han afirmado algunos medios de comunicación. Pero Rubén Maldonado lo que debería hacer es más prudente al hablar para evitar seguir quedando en ridículo como ha estado quedando. Porque si hay uno que confirmó la alocución de Leonel para esta noche a las 10, fue el propio Rubén Maldonado. Y busquen en estos días después de los resultados de las primarias, cuántas veces ha tenido que devolver las palabras que ha dicho Rubén Maldonado. ¿Cuántas veces lo de Leonel con la alocución para tratar el tema político está como si fuera un artista que van a presentar un tema de extreno? Bueno, más adelante le vamos a decir qué día, qué... No, es que políticamente todavía hay cosas que no se han amarrado y por lo tanto, hasta que eso no ocurra, Leonel no va a tomar una decisión. Que ojalá y sea la decisión de quedarse en su partido. Ojalá y que sí. Hoy, inclusive, yo pensé que el discurso de Gonzalo Castillo iba en una parte a hacerle un llamado a Leonel Fernández. Aunque él dijo que en el PLD cada quien tiene su espacio. Pero debieron dirigirse directamente a Leonel. Porque es que en el PLD saben muy bien que es determinante, determinante para ellos poder pensar en ser opción de triunfo nuevamente el que Leonel se quede. Porque el danilismo dice que no, que aunque se vaya, pero en el fondo saben muy bien lo que representa y lo que ha representado Leonel Fernández en los torneos electorales donde él no ha sido el candidato, que lo ha sido Danilo. Y Gonzalo no es Danilo encabezando una boleta presidencial, que se sepa. Que con más razón necesitarían ver la manera de cómo hacerle un planteamiento a Leonel para que él tenga una razón por la cual quedarse en su partido. Eso se va a saber más adelante pero como dice Ania Valdés que se ha convertido también en una vocera de Leonel será en su momento en que se estará anunciando la locución del presidente para él anunciar la decisión que tomará en lo adelante. ¿Cuál será su futuro político inmediato? Vamos a publicidad nuevamente. Regresamos en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.